Me imagino que el amigo Felipe que sabe tocar el pájaro campana con los dientes no se va a echar para atrás Felipe o no? Usted sabe tocar el pájaro campana con los dientes? Usted no se va a echar para atrás? Toca un poquito un punto de punteado A ver, haga un poquito punteado a alguno del pájaro campana, alguna cosita, así que Al mi mayor, al mi mayor, dale, a ver Mirá, escuchen esto, escuchen porque esto no lo van a vivir en otro lado Mirá, escuchen y aplaudan cuando tengan que aplaudir que es un amigo Mirá Un poquito más, un poquito más Toca la barriga, toca la viola para arriba Mirá, mirá, mirá ¿Qué se me dice? Che ¿Qué crees que halla fuerte? Es Anducero, el nuestro Yo sería atrevido y se le tendría que tocar a con los dientes También como con con que aguanta, me acuerdo, eh Mirá, mirá Pará, pará Filmalo Filmalo, mirá Ese aplauso bien, pero bien fuerte, carajo Mirá, 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 por Dios, por Dios Fuerte ese grito y ese aplauso bien fuerte para Felipe Gracias Gracias Bueno Con esto nos vamos Gracias Buen día